De varios impactos con arma de fuego, fue asesinado un joven en el barrio El Bosque, en el municipio de La Jagua de Ibirico. Juan David Mantilla Navarrete fue asesinado de un balazo certero en la región posterior del Toras, pasada la medianoche de ayer lunes, momento en que se encontraba en la invasión El Bosque situada en el municipio de La Jagua de Ibirico. La víctima de 24 años, natural de Puerto Boyacá, murió de manera instantánea debido a que el impacto de proyectil le alcanzó a perforar varios órganos vitales, muriendo desangrado en el asfalto, luego que los agresores, dos sujetos a bordo de una motocicleta, le dispararan a quemarropa. Según indicó una fuente policial a CNC Noticias Bellupar, uno de los delincuentes descendió del vehículo en el que se transportaba en compañía de su cómplice. Se acercó y sin mediar palabra, abrió fuego sobre la humanidad de su objetivo, en presencia de los ciudadanos con los que él se encontraba dialogando. Los malientes se dieron a la fuga sin dejar rastro de su paradero. Los testigos oculares del hecho quedaron atónitos al presenciar el crimen. A pesar que intentaron auxiliar a Mantilla Navarrete, fue infructuoso debido a que al examinarlo lo hallaron sin signos vitales. Uniformados de la policía acudieron al llamado que hicieron los moradores, acordonaron la escena mientras que agentes del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía hicieron presencia en el sitio. Allí hicieron labores de vecindario y recopilaron la evidencia en la investigación de este homicidio. Posteriormente efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de Chiriguaná, donde realizaron las labores forenses. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAVSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.